... Juro por la patria que el presidente de la república que me ha confiado la nación por el periodo presidencial 2011-2016 que defenderé la soberanía nacional el orden constitucional y la integridad física y moral de la república y sus instituciones democráticas honrando el espíritu, los principios y los valores de la constitución de 1979 que reconoceré ¡Bravo! ¡Bravo! Y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos especialmente de los más pobres ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!